hola y si estás en este vídeo es porque no vas a aprender responsive design es porque me ha llegado una cajita muy interesante que de repente te va a interesar y vamos a abrirla pues me llega desde esta cajita viene desde washington si no me equivoco es algo es algo de washington de washington a lima y de lima a tacna si yo vivo en una ciudad pues chiquitica vamos a abrir esto está bien empacado gracias gracias uy que emoción que emoción que emoción me lo abro con ustedes a ver a ver a ver si es la primera vez que yo abro una caja de esta manera hice mi primer unboxing o sea estamos sacando de una caja algo retiramos el plástico es obviamente para mí hay algo pero esperense voy a quitárselo acá también así como si fuera un regalo de navidad la emoción la emoción que será quiere estar llegando a leonigas y el obvio el cúter está al revés no que será que es una caja blanca es una caja blanca que será que es una cajita de algo y tiene y aún hay más papel plástico plástico si me dicen por acá esto es una cajita de un disco duro de 4 teras usb 3.0 guau esto era lo que me llegó no creo yo no pedí ningún ningún disco duro de 3 teras que es el camuflaje ya retiramos la segunda capa de seguridad y pues esto aún tiene por acá un poco de cinta este disco se ve muy fancy y obviamente tiene papel rosa sacamos el papel y tenemos un un ipad un ipad mini un ipad mini un ipad mini y una cajita más que ahora veremos qué más tenemos en la caja tenemos papel y nada más así que lo botamos y abramos el ipad mini uuuu y obviamente el ipad mini ya venía con un cover yo me compré un cover, un smart cover para ipad mini obviamente este es el ipad mini, ustedes lo están viendo igual que yo es la primera vez que lo tengo en mis manos y abrámoslo está con su fundita y todo miren el ipad mini no es tan chiquito como creía que era o sea que está muy chévere y entra bueno si entra en mi mano si se ve bien entra en mi mano puedo hacer acá y puedo trabajar esto nos va a servir para las clases de responsive design ahora ya tenemos una tableta para probar esto supuestamente el smart cover es chévere ah mira se voltea y se puede parar ¿no? ok esto va a servir a ver qué más viene en la cajita en la cajita viene su conector viene su documentación, stickers, bla 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 grabámoslo si, stickers de datos, ahh manzanitas que más viene ahí obviamente viene un cable de datos que bonitos estos cables son más que bonitos cuando son tan caros a ver y que más hay allá ya dentro ya dentro no hay nada más ya sé que no hay nada más esta es la primera herramienta que adquirimos para las clases de responsive design próximamente habrá algo más para probar pero ya tenemos una tableta espero les haya gustado este video y me acompañen en las futuras clases de responsive design conmigo estera hasta una próxima oportunidad yo soy Leonidas Esteban arroba Leonidas Esteban en Twitter pueden seguirme pueden comentar pueden decir lo que quieran chao 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 chao